Amigos de turismo 360 grados, en esta edición estaremos descubriendo algunos lugares del mundo que los turistas de hoy jamás podrán llegar a conocer en vivo. Son lugares con acceso restringido debido a las consecuencias generadas por la naturaleza o por los propios visitantes y hoy te muestro cuáles son algunos de ellos. Empezamos la ruta en Estados Unidos, en Nueva York, en North Brother Island. Aunque parezca increíble que algo en Nueva York no esté al alcance de turistas, pues sí, y es aquí. Se trata de esta isla, un lugar tan intrigante como prohibida. La isla puso en cuarentena a pacientes con enfermedades peligrosas a principios de la década de 1880. Más tarde, se convirtió en un hospital de soldados y en una instalación de tratamiento de narcóticos, pero se deterioró a partir de la década de 1960. En la actualidad es un santuario de aves que atrae garzas, gaviotas y garcetas. Nos vamos a Uluru, una formación de arenisca masiva en el interior de Australia. La importancia cultural de Uluru es la razón principal del cierre, ya que la escalada ha sido vista como irrespetuosa hacia los pueblos indígenas para quienes la roca es sagrada. La seguridad es otra razón. Desde la década de 1950, al menos tres docenas de personas han muerto durante la subida difícil y empinada. Ahora estamos en Playa de Barocha, en Chipre, Europa. Una playa que fue el próspero corazón de una ciudad turística de casi 40.000 habitantes. Pero los residentes y visitantes huyeron en julio de 1974, cuando las fuerzas turcas invadieron la isla bloqueándola completamente. Hoy es una isla fantasma y cerrada. Ahora estamos en Brasil, en la isla de Queimada Grande. Un lugar prácticamente dispuesto para las películas de terror. Y está a tan solo unas 90 millas de la población de la costa de Sao Pablo. Esta es la isla de las cobras. El hogar de hasta 4.000 víboras de cabezas de oro mortales. El veneno de una de estas serpientes puede matar a una persona en menos de una hora al causar insuficiencia renal y hemorragia cerebral. El gobierno ha dejado la isla fuera de los límites de la mayoría de los visitantes. En tal caso, solo los científicos tienen permiso de visitarla, pero deben ir con un médico. Esta es la vieja ciudad de Sana'a, en Yemen, inhabilitada por más de 2.500 años. El lugar es un ejemplo impresionante de la arquitectura islámica primitiva. Aunque las visitas no están restringidas por el gobierno yemení, la ciudad permanece firmemente fuera del alcance de la mayoría de los turistas, debido a los persistentes ataques terroristas, los disturbios civiles, las enfermedades y el hambre. Ahora estamos en Francia, en la cueva de las Caux. Un lugar que contiene ejemplos asombrosos de pinturas y grabados prehistóricos, hechos hace unos 20.000 años. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los turistas inundaron la cueva, pero el acceso fue limitado en los años 60, porque los expertos temían que la obra de arte empezara a deteriorarse. Lamentablemente, se le ha prohibido la entrada a los visitantes desde entonces. Esto es Área 51, en Nevada. Una instalación militar del desierto que ha albergado de todo, desde extraterrestres capturados hasta un set para el rodaje de un falso alunizaje. Con el tiempo, el ejército reconoció en un informe que había estado probando varios aviones experimentales en el sitio. Lo cierto es que el Área 51 sigue siendo muy bien vigilada por las cámaras, sensores de movimientos y mucho más. Ahora miremos el archipiélago noruego de Svalbard y su bóveda global de semillas de Svalbard, ubicada en una mina ártica abandonada. El lugar alberga cerca de 900.000 muestras de semillas de todo el mundo, con la intención de ayudar a los gobiernos a comenzar cultivos cruciales si se presenta una catástrofe. Aunque los turistas pueden explorar el exterior de la bóveda, no está permitido que ingresen al interior. Estamos de nuevo en una isla, en la isla Nihau, Hawái, la séptima isla más grande de Hawái y que es conocida como la isla prohibida. No por cualquier razón insidiosa, sino porque ha estado en manos de una sola familia desde la década de 1860. Los propietarios permitieron que los nativos se quedaran hace tiempo atrás, pero para los demás el acceso está restringido. En la actualidad hay un pequeño asentamiento con una sola escuela, pero no hay carros, no hay carreteras, ni acceso a internet. Seguimos con China, a la tumba de Qin Shi Huang, el primer emperador de China. La construcción de esta tumba se extendió por casi cuatro décadas y requirió cientos de miles de trabajadores. El resultado fue realmente complejo y los expertos dicen que hay numerosos tesoros raros, simulaciones de ríos chinos usando mercurio e incluso trampas amañadas para disparar flechas a cualquiera que se acerque. Los arqueólogos han desenterrado en el sitio un enorme ejército de guerreros de terracota, pero por razones de seguridad y logística, la tumba permanece sellada, tanto para los expertos como para los visitantes. Nos movemos a Japón, al gran santuario de Isi. Reconstruido cada 20 años de acuerdo con la tradición sintoísta. Uno de los lugares más sagrados de la religión. Acá realmente hay dos santuarios, uno exterior y uno interior, que atrae a visitantes de todo el país. Sin embargo, mientras que el santuario exterior es accesible para los turistas, el santuario interior está estrictamente prohibido, a menos que seas un sacerdote de alto rango o un miembro de la familia imperial japonesa. ¡Suscríbete al canal! Volvemos a Estados Unidos, a Nueva York, a su bolsa, un lugar prohibido y deseado por muchos. Si bien puedes tomar una foto fuera de la gran fachada de Wall Street de la Bolsa de Nueva York, ya no eres bienvenido para echar un vistazo a la acción en el interior, a menos que hayas sido invitado especialmente por alguno de los internos. Aunque la bolsa ofreció giras públicas durante décadas, desde su apertura en 1939, se suspendieron a raíz de los ataques del 11 de septiembre. Lamentablemente, tampoco hay planes de reanudarlos. ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos a Italia y estos son los archivos secretos del Vaticano. Diversas atracciones de los museos del Vaticano son recorridos por millones de turistas en toda Roma Pero una cosa fascinante que no está en el recorrido son los archivos secretos del Vaticano El lugar tiene una asombrosa cantidad de documentos de 12 siglos En la fortaleza de archivos se incluyen 53 millas de estanterías y un búnker a prueba de fuego Y han inspirado muchas teorías de conspiración sobre lo que hay dentro Solo los académicos que han sido sometidos a una investigación exhaustiva Tienen acceso a una última instancia Desde hace pocos años Se está llevando a cabo un proyecto de digitalización para una parte del material Y otros documentos se están haciendo públicos según sea necesario Con esto despedimos nuestra edición de Turismo 360 grados Hoy miramos ciertos lugares del mundo que son zonas restringidas para los turistas Sin embargo, aunque no puedas ir, hoy en esta edición los conociste Tú y yo, en constante interacción a través de mis redes sociales Nos encontramos en otra oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!